Música Buenas tardes mis queridos educados Buenas tardes mis queridos profesores En esta oportunidad vamos a recordar como se aplica la regla de la cadena para derivar funciones compuestas Entonces para ello traje a colación estas tres funciones que vamos a derivar La primera me pide que derive esta función que como pueden ver es muy compuesta La técnica que yo planteo es que vuelva a escribir la función Y a medida que va derivando va borrando la función para poder como tener un orden Entonces lo primero que voy a hacer, esta es aquí la derivada pero lo voy a escribir aquí debajo la función completa Sería 4, 2x a la 3 menos 2x a la 2 más 3x menos 2 a la 3 más 3x a la 4 a la 4 más 2x ¿En qué consiste? Entonces vamos a empezar a derivar de afuera hacia adentro ¿Cuántos términos ven acá? Dos términos sino que este es mucho más complejo que este, listo Entonces primero debemos antes de pasar a derivar este, terminar de derivar el primero Primero derivamos todo esto pues valga la redundancia Comencemos 4 por 5 Escribo todo lo voy a decir igual 4 ahora paréntesis y 2x a la 3 menos 2x a la 2 más 3x menos 2 elevado a la 3 más 3x a la 4 Pero ya no va a estar, elevado a la 4 sino a la 3 ¿Ves que hago acá? Vamos por el borrador Entonces voy borrando lo que voy haciendo Entonces ya derive la primera parte, entonces borro lo que derive O sea ya eliminé ese paréntesis Sigo Antes de, entonces empiezo a derivar este Entonces todo se coloca entre un corchete Y todo lo que vamos derivando va a estar en productos Entre paréntesis multiplicándose Continuemos entonces 3 por 4, 12 Se escribe todo lo de adentro igual 2x a la 3 menos 2x a la 2 más 3x menos 2 Pero ya no va a estar elevado a la 3 sino elevado a la 2 Y es aquí donde estamos Elevado a la 2 Perfecto, entonces cancelé esto Dígame lo que voy a borrar ¿Qué sigue? La derivada de lo de adentro Entonces vuelvo y abro otro paréntesis Listo, la derivada de 2x a la 3 6x a la 2 y lo borro La derivada de menos 2x a la 2 Menos 4x Y lo borro La derivada de 3x 3 Y la derivada de menos 2 0 Entonces no se coloca Cierro paréntesis Acompáñenme acá Esto es lo que me dio la derivada Listo, cierro paréntesis ¿Qué sigue? Más Ahora sí puedo derivar el otro Más ¿Cuál es la derivada de este? 4 por 3 2x a la 3 Muy bien Aquí Cierro paréntesis y ya Y ahora sí puedo derivar el otro Termino Entonces más la derivada de 2x ¿Qué me da? 2 Y cierro con el corchete Que abrí desde el comienzo ¿Me estoy haciendo entender mis queridos educandos? Sí Traemos aquí a colación este otro Miren Y igual a 5 coseno a la 5 De 5x a la 5 Mucho 5, ¿no? ¿Cómo se hace la derivada? Y prima Que es igual Entonces comencemos 5 por 5 Si quieres lo puedes copiar Para que apliques el mismo proceso Que es mucho más fácil Entonces 5 por 5 25 Coseno a la qué? A la 4 ¿De quién? De 5x a la 5 Como lo tengo acá Entonces ya Derivé esta parte Perfecto Ahora sigue la derivada del coseno ¿Y cuál es la derivada del coseno? Menos seno Entonces menos seno de quién? De 5x a la 5 Perfecto Ahí ya derivé el coseno Por la derivada interna ¿Y cuál es la derivada de 5x a la 5? 25 25x a la 4 Recuerden El error que cometen comúnmente Es cuando deriven el coseno Que les da al menos Lo colocan sin paréntesis Entonces ya Deja de ser un producto Y lo convirtieron en una resta Cuando Se presenta esta situación Lo debo colocar entre 3 paréntesis Veamos este último ejemplo Derive la función Y igual a 5 seno al cubo de 2x Logarismo natural de 3x al cuadrado Como pueden observar acá Hay dos funciones La primera función sería 5 seno al cubo de 2x La segunda función sería Logarismo natural de 3x al cuadrado ¿Cómo se deriva? Entonces recordemos ¿Cómo se deriva un producto? Derivada del primero Por el segundo Más el primero Por derivada del segundo Entonces comencemos El primero 3 por 5 Seno a la que? A la 2 ¿De quien? De 2x ¿Ya terminé de derivar ese? No Sigue Bueno ya deriveé las potencias Ahora sigue la derivada de quien? ¿Y cuál es la derivada del seno? Coseno ¿Coseno de quien? De 2x De 2x Ya deriveé el seno ¿Ahora que sigue? El ángulo interno La derivada interna ¿La derivada de 2x? 2 Hasta aquí va la derivada del primero Deriva del primero Por el Entonces por logaritmo de 3x al cuadrado Más el primero 5 seno al cubo de 2x Por la derivada del logaritmo natural de 3x a la 2 ¿Y qué me da la derivada del logaritmo natural de 3x a la 2? 1 sobre 3x a la 2 Por la derivada interna ¿Y cuánto me da la derivada interna? 2 por 3 6x ¿Hasta aquí me está haciendo entender? Sí Miren Hasta acá ya llegó Terminó pues el cálculo diferencial Ya lo que sigue Es transformarlo pues alebraicamente Veamos a ver por ejemplo ¿Qué se puede hacer? Este 15 Se puede multiplicar con este 2 Y me da 30 Entonces es lo único que se puede transformar ahí Entonces me queda 30 Seno al cuadrado de 2x Por coseno de 2x Por logaritmo natural de 3x a la 2 Aquí Esta x se cancela con esta x Y este 3 de acá se cancela con un 3 del 6 Y queda entonces del numerador un 2 Que multiplicado con este 5 me da 10 Entonces me queda 10 Seno al cubo de 2x Y aquí abajo me queda una X ¿Veis entender mis queridos educandos? Sí Qué miedo X 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 ¡Gracias!